Recuerdo que había niebla a mi alrededor Yo pensaba encontrarme contigo, volver al camino Que un día dejé por las ganas de sobrevivir Recuerdo que era perfecto nuestro alrededor Pero entonces rompiste lo etéreo, se hizo pequeño Mi mundo escapaste y no supe nada de ti La ciudad de las bicicletas nos espera Saltaremos baldosas a bailar y pulsas por las alberas La ciudad de las bicicletas no ha cambiado Y nos ha perdonado que hayamos pensado en dar la vuelta Dejamos de ser un tiempo algo regular Despaciamos con fuerza titánica las dulces y bellas visitas al paraíso Solo dime que estás de menos de caminar sin mí ¿Te imaginas mis dedos al despertar? Recorriendo tus retos era tan fácil dejarse mirar La ciudad de las bicicletas a bailar y pulsas por las alberas La ciudad de las bicicletas no ha cambiado Y nos ha perdonado que hayamos pensado en dar la vuelta La ciudad de las bicicletas nos espera Saltaremos baldosas a bailar y saltaremos baldosas a bailar y pulsas por las alberas La ciudad de las bicicletas La ciudad de las bicicletas no ha cambiado Y nos ha perdonado que hayamos pensado en dar la vuelta La ciudad de las bicicletas nos espera Saltaremos baldosas a bailar y pulsas por las alberas La ciudad de las bicicletas a bailar y pulsas por las alberas